¡Buenas partes! ¡Hemos venido para glorificar al Rey del Rey, el Inseñable, el Señor! ¡Sinorando este abrazo de ser oscuro, de los demás, para Dios! ¡Hay una paloma blanca que ha estado volando en este lugar! ¡Hay una paloma blanca que está buscando en este lugar! ¡Hay una paloma blanca que está buscando en este lugar! ¡Hay una paloma blanca que está buscando en este lugar! ¡Quién es venida a la guerra! ¡Eres venida a la guerra! ¡Hemos 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 venida a la guerra! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!